Solo traen hacia adelante, Han Solo y Cuba molesta adentro. Seguirá, salida, dispara, hay alinete de Han Solo, salió con los pies fuera de los estribos. Adelante se va por medio cuerpo el ejemplar Derek I. Y Cuba está segundo en el tercero, Don José Auduzguine. Está en la cuarta posición con pasito a pasito en el quinto. Después va quedando Jabber cuando faltan 950. Derek I una cabeza y Cuba presionando en el tercero. Al cuerpo y medio va quedando Don José en el cuarto lugar. Afuera está Oroquina, Guajai está en el quinto. Adelante sigue Derek I. Y Cuba lo presiona en el segundo lugar. En el tercero está Don José en el cuarto lugar. Viene avanzando Guajai, 23, 2, el primer cuarto de milla. Derek I sigue por delante. Y Cuba está en el segundo lugar. En el tercer puesto viene avanzando por la parte de adentro Guajai. Entraron en la recta final. Derek I se está abriendo y Cuba por la parte interior. Viene a buscarlo en el tercero está Guajai. En el cuarto lugar distante está Oroquina. Adelante está Derek I. Mantiene la delantera por un cuerpo y medio. En el segundo lugar lo sigue buscando y Cuba. Oroquina por la parte de afuera. Pidió parada Derek I. Por dentro y Cuba va dominando. Y afuera se presenta Joaquín con Jabber. Adelante y Cuba. Joaquín por fuera lo busca. Acercándose a la meta. En claro Joaquín. Logra victoria sobre el Cuba. Tercero Jabber. Después Derek I más atrás Guajai. En el último lugar Han Solo.